Bueno, bueno, muy bienvenidos a este nuevo video. Hace rato no hago videos porque he estado enferma y saben que sigo enferma, así que a lo mejor esta semana tampoco voy a subir tantos videos. Espero que sí porque me estoy sintiendo un poco mejor, pero mañana voy a ir al médico a ver qué me pueden hacer. Si me van a dar un hukus pukus y hacer magia para que me sienta mejor. Pero ahora vamos a concentrarnos en este nuevo video. Y como escuchan, sí, tengo otro micrófono y es porque estoy... ¡Uy! Espera, voy a correrme porque es el shaky shaky. Tengo un nuevo micrófono y este sí lo he tenido todo el rato, pero no lo he usado porque no me gusta como suena el teclado cuando grabo. Pero espero que no suene tanto ahorita cuando estoy grabando porque ahí me voy a enfadar y no me va a gustar el video. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo están? Yo no puedo decir que estoy bien porque no lo estoy. Pero digamos que estoy bien. Regular. Yo quería también contarles que estoy pensando en empezar a filmarme cuando juego. La cara también. Es nomás que tengo que arreglar donde tengo el computador para poder tener la cámara. Porque yo sí tengo una cámara para filmar. Es nomás que no lo he hecho. Simplemente. Así que vamos a ver. Y sí, gané la primera ronda cuando estaba grabando en sueco. No ganaba. Perdía y perdía. Ahora gané. Y yo sé que no hice nada. Ay, Dios mío. Ah, ¿son bombas? Yo pensaba que eran destruidos. Pero no. Eran bombas. Así que me quedo aquí. Sinceramente no sé dónde quedarme. Ay, Dios. Es como te vas a morir igual. Así que... ¿Dónde quieres morirte? ¿Aquí o acá? Elijo aquí. No sé si es bueno. Si yo salto no voy a poder... Ay. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¡No! 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 Corre, corre, corre. Pucha, oh. No quiero morirme. ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡No! Quiero decir que suerte tengo, pero no. No la tengo. Sí la tengo. No la tengo. Sinceramente no sé qué está sucediendo. Casi me muero, pero no me morí. Así que bueno. Bueno, qué suerte. Ay, no. Qué feliz me pongo. La aclaré. Bueno, para la próxima pista, ahora. Y empie... No. Dos desastres, sí. Una tormenta y después la otra no sé qué. Pero... Sé que me voy a morir. ¿Dónde está la tormenta? ¿Siempre hay tormenta? Ay, espera. ¿Por qué no... Ah, es el Shaky Shaky? Shaky Shaky. Shaky Shaky. ¿Y dónde está la tormenta? Ay, ahí está. Tengo que prepararme. Prepárate. Prepárate a correr. No sé si estoy pensando esto correcto, pero me va a tocar. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Dios mío. Carajo. Creía que me va a tocar nadar de nuevo para el otro lado. O espero. Espero un poco. Espero un poco. No. Con chaleco. Con el chaleco. Miércoles. Ay, qué nervios. Y todavía falta un minuto. Ay, Dios. ¿Cuántos hemos sobrevivido? No muchos. Así que... Ay. Ahí viene. Ahí viene de nuevo. Ahí viene. Me va a tocar nadar de nuevo. Nada, 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 nada. Y... Súbete. Súbete. Yes. No. No. Que no venga. Quédate ahí. ¡Chico! ¡Ay, no! Ay, Dios. No. Cuídate. Sería más difícil si el barco... Da... ¡Ay, Dios! ¡Córrete! Si da la vuelta en la isla, así puede pegar por todos lados. Sería más difícil. ¡Gané! Y bueno, chicos y chicas, eso fue todo. Por este video. No se les olvide hacer mis deditos arriba y tampoco no se les olvide suscribirse. Y nos vemos en mi próximo video. ¡Chao! Chau! ¡La niña! ¡Gané! ¡Gané! Gracias por ver el video.